Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Conozcamos donde se habla español en el continente africano. Guinea Ecuatorial. Este pequeño país habla en español más de un millón de personas. Es independiente de España desde 1968. Bandera de Guinea Ecuatorial. República Arabe Saharaui. Habla en español 500.000 personas. Es independiente de España desde 1976. Buena parte de su territorio está en poder de Marruecos. Este país solo es reconocido por 82 países, entre los que está México. Bandera de República Arabe Saharaui. Marruecos. Tres millones hablan español en Marruecos. 10% de su población. Bandera de Marruecos. Islas Canarias, España. Casi 2.200.000 personas que hablan español. Bandera de Islas Canarias, España. Sistelações, España. Nos vemos en tres versaciones. Ahora. A Gonear. Amén. Empezamos.